...en noticias son pésimas las condiciones higiénicas en las que se suministran los alimentos a niños de algunos colegios públicos de Chocó y la Costa Caribe. Hola, estimados amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mundi Noticias Tema. Suscríbete y activa la campanita para estar al día de los últimos acontecimientos. Empecemos. Silvia Corzo es una abogada, periodista, empresaria y conferencista colombiana reconocida por su trabajo durante más de 15 años como presentadora en noticieros como Noticias Caracol, Noticias RCN y CMI. En las últimas horas, Corzo ha sido tendencia en Colombia por cuenta de una entrevista otorgada a una prestigiosa revista. Habla de las razones por las cuales dejó los noticieros. La periodista afirmó que por cuenta del estrés de su cuerpo, se vio afectado y cambió su vida para dar un mensaje de esperanza. En dicho espacio, la presentadora habló de las razones por las cuales dejó de participar en espacios noticiosos en diferentes medios de comunicación. Una de las causas principales fue el estrés y la fatiga que vivió durante años. Cuenta que su cuerpo estaba exhausto y eso se juntó con algo que se llama fibromialgia, que es dolor en todos los músculos y en las articulaciones. Además de eso, me dio un episodio de ansiedad con depresión y con fobia social, comentó la periodista. Asimismo, Corzo expresó que atrás de todo lo que estaba sucediendo en su vida, tomó la decisión de cambiar por completo su vida para buscar paz interior y hacer algo completamente distinto. Lo anterior lo describió como un terremoto. Además, durante su proceso se dio cuenta que a través de los medios podía ayudar a las personas, por lo cual ha estudiado para ayudar un proceso de coaching personalizado y hoy en día da conferencias sobre el tema. Un día pensé, creo que me haría mucho más feliz si cambiara el mensaje y también tratara de enfocar a las personas en esa parte del mundo que sí funciona y en darles mensajes bonitos que les pudieran ayudar a ver el futuro con esperanza, a ver sus vidas con mucho más optimismo y hacer pequeños cambios en sus vidas que los ayuden a estar felices, y bien aseguró Silvia. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Esto fue Mundi Noticias. Recuerda suscribirte y compartir para recibir de manera gratuita más noticias de último minuto.